El programa de informatización de la sociedad se ejecuta en Cuba desde hace varios años, como materialización de la voluntad del país de acercar las nuevas tecnologías a la población. Por tal motivo, está incluido en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030, que en estos momentos se somete a consulta popular, y en el que se reconocen a las telecomunicaciones, tecnología de la información y conectividad como uno de los sectores estratégicos. Sobre este tema, un equipo de Cuba Hoy y del periódico Juventud Rebelde conversó con Magda Brito de Tostle, directora de Informatización del Ministerio de Comunicaciones. La informatización tiene que ver con la automatización de los procesos. De ahí que nosotros, para informatizar algo, primero debemos conocer los procesos que ocurren en ese sector. E informatizarnos, como usted dice, no es solo conectarnos a Internet. La informatización tiene un grupo de aristas desde el punto de vista de la creación de capacidades, de la infraestructura tecnológica, porque no hacemos nada, por ejemplo, con crecer en espacios de conexión inalámbrica si la infraestructura tecnológica que debe soportar esa conexión no crece en un mismo sentido. Está también vinculada a los servicios que hoy ofrece la población. No es lo mismo que usted haga un trámite, como lo hacemos, como lo que estamos acostumbrados hoy a hacer trámites utilizando todos los papeles y ir a cada una de las oficinas que tiene que darle cada uno de los permisos. Si nosotros tenemos un proceso de trámites informatizado y usted llega a un lugar donde le recepcionan toda la documentación que tiene que ver con el trámite y ya inicia un proceso que está informatizado, por supuesto, y ya el ciudadano lo que tiene que hacer únicamente es venir y recoger el resultado de ese trámite. A eso aspiramos. Hoy hay pilotos en unidades de trámites y servicios que se están probando y que esto repercutiría favorablemente en la calidad de vida de los ciudadanos, por supuesto. De ahí que nosotros, dentro del proceso de informatización de la sociedad que llevamos a cabo en el país, existe un plan de informatización. Les repito, están incluidos en ese plan, disculpe, cada uno de los sectores de la población y en su base, los proyectos tienen que impulsar las capacidades tecnológicas, las capacidades de infraestructura tecnológica en el país. En sus declaraciones, Magda Brito mencionó algunos de los sectores de avanzada en la implementación del programa. La salud es uno de los sectores que hoy en el país avanza con resultados en los procesos de informatización que tienen que ver con procesos informatizados en los hospitales. Hoy hay hospitales que tienen pruebas pilotos de la historia clínica digital y de un grupo de gestiones que, por supuesto, impactan en las personas que a la CUBE la informatización de la red de farmacias en el país. Es otro proyecto que se está llevando a cabo de los bancos de sangre en la educación. También estamos incrementando la conectividad de las escuelas. Hay un ritmo, por supuesto, en lo que permita el tema económico, que es un tema fundamental en los temas de informatización. Porque el país tiene la voluntad política de avanzar en la informatización de la sociedad, pero siempre en la posibilidad que nos permitan las condiciones económicas. Porque la economía juega un papel fundamental en la informatización y en el resto de los retos que hoy enfrenta el país no asociados al proceso de informatización. El portal CUBE Duca, como mencionaba, es un espacio que tenemos en la red nacional que no solo aporta al desarrollo dentro del proceso docente educativo, al desarrollo del maestro y del alumno, sino que le da también la posibilidad a los padres de participar en este proceso. Este portal tiene un espacio que utiliza el docente en la preparación de las clases, otro espacio que utiliza el alumno en función de los estudios que debe realizar en cada una de las tareas, y tiene un espacio para la familia para poder ayudar a los estudiantes a avanzar en este proceso. Los Joven Club son otra muestra de lo que el país ha avanzado en la informatización. Recientemente cumplieron sus 29 años cumpliendo el objetivo con el que fueron creados de acercar el uso de las tecnologías a la población. Ellos imparten disímiles servicios, pero como tú mencionabas, recientemente se puso a la disposición de los usuarios la plataforma de Blog Reflejo, donde las personas con acceso a la red nacional pueden crear espacios donde poder compartir diferentes temas. Los temas que tengan interés y comparten con los usuarios de la red nacional y de la red internacional. Ellos tienen también otros servicios que recientemente han puesto a la disposición. Uno de ellos es el estanquillo, donde los usuarios pueden acceder a diferentes revistas y periódicos con temas muy diversos, desde deporte, ocio, cultura, entretenimiento. Y mochila, que también está en la red para el acceso a las personas, donde se pueden ver y descargar contenidos audiovisuales, música, películas, videos. El sector bancario es otro de los que hoy también muestra resultados. A partir del crecimiento de su infraestructura tecnológica, ha crecido la red de cajeros automáticos. Hoy en el país hay más de 800 cajeros automáticos. Hay activas más de 3,1 millones de tarjetas magnéticas, porque con los cajeros automáticos solo no podemos incrementar los servicios por esta vía. También ofrecen servicios de banca telefónica y banca remota en los bancos, que esto se ha ido incrementando paulatinamente. Hoy tiene el sector bancario, de conjunto con la empresa de telecomunicaciones ETSA, una prueba de una pasarela de cobro y pago desarrollada en Cuba, que permitirá en un futuro realizar los pagos en línea y poder incrementar los servicios a través de esta tecnología. Según la funcionaria, un importante paso del proceso de perfeccionamiento de la informatización de la sociedad es la reciente constitución de la Unión de Informáticos de Cuba, el 7 de marzo de este año 2016. Hoy está en un pleno proceso de desarrollo, previendo planes de actividades que acompañen cada uno de los programas que tienen previsto como parte del desarrollo, por supuesto como eje central, el capital humano, y después te voy a comentar. Los programas básicos están centrados en capacitación y certificación del personal, las tecnologías de la información, los servicios que pueden recibir estas personas, miembros de la Unión de Informáticos de Cuba, las relaciones interinstitucionales y la gestión del conocimiento. Fíjate que en cada uno de esos programas siempre el capital humano tiene un rol fundamental, porque cuando se capacita, cuando usted gestiona, estamos hablando de capital humano. Cuando nosotros hablamos de la política de informatización en proceso de aprobación, siempre mencionamos al capital humano como centro de esta política, primero como actor de los procesos que llevamos a cabo y a la misma vez como beneficiario de cada uno de estos proyectos que se van poniendo al servicio de la población. En lo que va de años se han apreciado resultados en la ampliación del acceso a Internet de los cubanos. En total suman más de mil puntos públicos distribuidos en todo el país, cifra que excluye a instituciones y centros educativos o científicos ya conectados. Nos referimos entonces a salas de navegación, zonas Wi-Fi presentes en 109 municipios del país, hoteles, aeropuertos, sedes de los Joven Club de Computación y Electrónica, sitios de correos de Cuba, entre otros. Se ha tratado de impulsar el acceso a Internet de una manera colectiva, con un uso social, entre tanto las condiciones económicas y tecnológicas permitan llevar a un uso más personalizado. Hoy no hay limitantes políticas para acceder a Internet. Las limitantes hoy, te puedo decir que son todas de tipo económico. Por supuesto, nosotros reconocemos que las tarifas de acceso al servicio aún son altas, aún cuando desde su apertura hasta ahora han tenido un decrecimiento que debe tender a continuar en la medida que logremos masificar el servicio. Pero limitantes al acceso no hay. Los cubanos pueden acceder a Internet y consumir. De hecho, cuando vemos los mayores accesos a Internet, están asociados a sitios que proveen contenidos asociados a las tecnologías. Por supuesto, en el afán de querer superarnos en este tema, a las redes sociales. Sitios en redes sociales, que a veces los separamos, pero al final es lo mismo, donde se hospedan contenidos multimedia, imágenes. Todos esos sitios pueden ser accedidos desde el país sin ninguna limitante. Ahora, sí hay sitios con contenidos estadounidenses o algunos espacios dentro de esos sitios que no es posible acceder para un usuario desde Cuba. Fíjate que te digo, no para un cubano, sino para un usuario, cualquiera sea su nacionalidad, pero que acceda desde las redes cubanas. No es posible acceder a un grupo de estos sitios porque están bloqueados solamente porque su acceso es desde nuestro país. Nosotros, en paralelo a favorecer el acceso, se trabaja también un grupo de proyectos para favorecer la provisión de contenidos y servicios nacionales. Que los usuarios de la red nacional no tengan que, obligatoriamente, salir a internet a buscar contenidos cuando podamos tenerlos en la red nacional. No quiere decir que se limita la salida a buscar contenido de internet. Lo que estamos diciendo es que estamos trabajando en promover contenidos en la red nacional, contenidos y servicios que aporten a los valores y a la identidad nacional de nuestro país. Que sea una alternativa de las personas para este servicio de navegación. Las personas pueden acceder a La Papeleta, que es un sitio de cultura donde se habla de todo el movimiento artístico y todas las ofertas culturales que hoy pueden encontrar. Cuba Educa, que ya lo hablamos hace un rato. Está también el sitio ofertas.cu. Un sitio de anuncios clasificados donde las personas pueden acceder para conocer lo que hoy se compra y se vende dentro del país. Durante los días 12 y 13 de septiembre se realizará en Miami un evento nombrado Conferencia Cuba Internet Freedom, con marcado carácter subversivo. Magda Brito nos ofreció sus valoraciones sobre este acontecimiento. Sería muy bueno que se abordara ahí, en lo que hablábamos anteriormente, de la imposibilidad de acceder a algunos sitios norteamericanos desde las redes nacionales. Pero bueno, lo más importante y lo que más me gustaría señalar al respecto no es los temas que se van a abordar ni las personas que se han dicho que van a participar en este evento, que son los que comúnmente vemos alrededor de cada uno de estos eventos subversivos que se organizan contra nuestro país. Lo más interesante de este evento es quién está organizando este evento que se va a realizar próximamente y no es nada menos que la oficina de transmisiones para Cuba, la OCB, por sus siglas en inglés. Esta oficina es la que durante años ha administrado las transmisiones ilegales hacia nuestro país de las mal llamadas radio y televisión martí, que transmiten un promedio de 1.800 horas semanales, horas de actividad subversiva contra nuestro país. Esta oficina es supervisada por la Junta de Gobernadores de Transmisiones que pertenece al Gobierno Federal de los Estados Unidos. ¿Qué te quiero decir con esto? Que detrás de la organización de este evento está el Gobierno de los Estados Unidos financiando un evento subversivo para subvertir el orden interno en nuestro país con el dinero de los contribuyentes norteamericanos. Hace unos días, en su cuenta en Twitter, Josefina Vidal, la directora de Estados Unidos en el Ministerio de Relaciones Exteriores, denunciaba el uso que se le está dando a Internet para realizar acciones subversivas contra nuestro país. Y esto lo hacen abiertamente. La directora de la oficina de transmisiones hacia Cuba decía hace unos días, y si me permite, te leo, nuestro primer medio de distribución es Radio Martí, pero cada vez funciona menos. ¿Qué quiere decir? Que ellos están trasladando. Ellos reconocen que esas transmisiones ilegales y subversivas hacia nuestro país no les están funcionando como lo tienen previsto y están trasladando hacia un nuevo escenario, nos referimos a Internet, toda esta agresión subversiva contra el país. Por un lado, están promoviendo que en Cuba haya libre acceso a Internet, pero por otro lado, nos bloquean el acceso a un grupo de sitios en los que podamos nosotros mejorar en temas de conocimiento, de calidad de vida. Entonces, por un lado, me dices que sea libre y por otro lado, me bloqueas el acceso. De regreso a nuestro tema central, la directora de informatización del Ministerio de Comunicaciones de Cuba reconoce que a pesar de los resultados, el proceso no ha crecido con toda la rapidez necesaria, pero que cuenta con el apoyo de la dirección del país para su ejecución, en la medida en que las condiciones económicas lo permitan. Al respecto, Brito concluyó. Lo que queremos es que este perfeccionamiento del proceso sea coherente y sostenible en el tiempo y que apoye, por supuesto, a lo que queremos del país, que haya un desarrollo próspero y sostenible.